Aquellas personas que hayan sido vacunadas contra la COVID-19 y que acudan a los antros, bares y centros nocturnos de Puerto Vallarta podrán tener un trato preferencial, según han establecido los propietarios de dichos comercios. Y es que, ante la tercera ola de contagios y el cierre temporal de bares y centros nocturnos de Puerto Vallarta, los propietarios de estos lugares se alistan para poder volver a abrir sus puertas, pero también quieren contribuir en la cultura de la vacunación. De ello habla Juan Carlos López Castañeda, empresario vallartense. Solamente le vamos a dar una preferencia a ellos. Obviamente sabemos que no es obligatorio la vacunación ahorita actualmente en México, pero le vamos a dar un trato preferencial a los vacunados. Bueno, eso estamos apoyando en todos nosotros como bares, nos estamos juntando para ver de qué manera los podemos incentivar, regalarles cosas, descuentos extras, todo eso. De la misma manera, López Castañeda dijo que se ha propuesto ante la Mesa de Salud Municipal realizar pruebas aleatorias tanto a clientes como a empleados de los bares de la ciudad para poder contribuir en la detección del virus y cortar las cadenas de contagio en este destino de playa. Así es, de hecho, esa fue la propuesta que mandamos, fue la propuesta que se mandó, ya se mandó a la mesa para hacer pruebas aleatorias a todos los bares, en todos los bares, a los clientes y a todos los meseros también. Se van a mantener los protocolos en todos los bares. Ya por último, el empresario dijo esperar los apoyos que el gobierno del estado prometió y así poder contribuir en la economía de cientos de personas que se quedaron sin trabajo a causa del cierre temporal de sus establecimientos. Señal informativa, Javier Frías.